Gracias. Y algo de veturia túrdula, el triángulo de la veturia, no se les va a olvidar a ustedes. Yo decía antes, Luis, está ocupado, pero cuando yo reivindicaba o decía que no había un autovía en esta zona, precisamente es lo contrario, una zona muy, muy olvidada, desatendida estatalmente siempre, hasta hoy, para la cual la reivindicación patrimonial le ayuda a, esperemos, solventar muchas de las deficiencias que tiene. En el caso del proyecto Mellaria, nosotros desde el principio, o desde el proyecto Mellariensis, desde el principio nos unimos, Universidad de Córdoba, Grupo de Desarrollo Rural de Alto Guadiato y todos los ayuntamientos. Y como estamos en Fuentes de Junas, pues sí que vamos todos a una. En algún momento, hoy, con el presidente actual del Grupo de Desarrollo y la entonces presidenta del Grupo de Desarrollo, alcalde de Peñarra del Pueblo Nuevo y entonces alcaldes de Fuentes de Junas, nos unimos desde el principio y fuimos los dos que tiramos del carro. Porque teníamos claro que la universidad sola no andaba, que el territorio son ellos y que ellos son los que tienen que desarrollar esto que nosotros proponemos en primera iniciativa. Y desde el primer momento funcionamos bien. Por lo tanto, Luis, lo mío de hoy, la charla de hoy, como belmezano de familia paterna melariense y guadiateño de pro, es una reivindicación más que unir a la que antes hacía. ¿Por qué? Pues porque estamos… Ahora presentaré a Máximo y a Teresa cuando llegue el momento. Pues porque en el Valle del Guadalquivir estamos llenos de ciudades romanas, el índice de mayor vida cívica del mundo antiguo, junto con Asia. Todo el Valle del Guadalquivir está lleno y lleno de ciudades prerromanas y romanas. Pero hacia el norte de Córdoba, hacia La Serena y hacia Almadén, la cosa se complica. Y en todo ese itinerario de la vía romana de Córdoba de Mérida, pues solo Regina, en la cercanía de Llerena, contributa, Medina de las Torres, lo decía Vitorino, y en Mérida conforman el paisaje patrimonial al día, digámoslo así. Pero en Córdoba tenemos tres municipios de estatuto Flavio Más, a unir con Almadén y la Alcudia, cuyas iglesias parroquiales pagaban impuestos al cabildo de Córdoba, en época moderna siempre. Que son Baedro y Solia en Los Pedroches. Solia, estudiado últimamente por una colaboración del Instituto Arqueológico Alemán en el yacimiento de Maja de Iglesias. Baedro en la cercanía de Hinojosa, completamente desconocida. El profesor Estilos propuso su vinculación con Hinojosa. Y nuestra Melaria, nuestro Águel Melariensis, que nos trae hoy en día. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en el Alto Guadiato, con un pueblo cabeza universal, Fuente de Juna, a quien, lógicamente, no necesita presentación alguna por quedar universalmente canonizado en la literatura por López de Vega, con la imagen que tienen enfrente. Tenemos el mayor nudo de extracción de carbón de inicio del siglo XIX en España y el mayor polo mundial de fundición de plomo inicio del siglo XX, que es el Cerco de Peñarra Pueblo Nuevo. El mayor polo industrial de toda Andalucía era este, hoy día venido abajo, pero con unas posibilidades de patrimonio industrial enormes, con las cuales, evidentemente, no desatendemos. Nuestro tercer municipio en este territorio de Melaria es Belmez. Pasamos al patrimonio medieval. Y el último, donde Córdoba y Melaria confinaban en la antigüedad, pues es el caso de Villanueva del Rey, que es el último término municipal de los cuatro que aquí nos competen. En la antigüedad, Melaria tuvo desarrollo cívico, porque estaba unida a Córdoba y a Mérida. En el momento en que esa conexión se perdió, esta región siguió, pues, prácticamente hasta hoy, donde ahí reivindicamos la autovía que desdoblen la Nacional 432, que buena falta nos hace igual que la que tú decías antes. Y ahí están nuestros representantes en ello. Cuando esa conexión se pierde, esta zona se viene abajo, se pierde la viabilidad, lo que eran infraestructuras romanas se convierten en caminos de tierra y lo que eran infraestructuras para carros de plomo y cobre se convierten en caminos de transhumancia y de oveja. Y toda esa industria, hasta que la sociedad minero-metalúrgica viene a finales del XIX, pues, pasan catorce siglos entre medias y esta región, pues, no tira. Y nos falta la conexión con Córdoba, por el sur, con Mérida, por el norte. Hoy día los habitantes del Guadiato hablamos más como los habitantes de Badajoz que como los del Valle del Guadalquivir. No tenemos nada que ver hablando un melariense o un peñarriblense con un castreño o un lucentino o un baenense. Somos dos provincias distintas. De hecho, en la antigüedad eso no era Córdoba, eso era Écija, era convento sartigitano. Córdoba era la sierra y, de hecho, ¿por qué la veturia marcó esa definición del conventus cordubensis? Muy marcadamente. De hecho, Córdoba llegaba desde el Guadalquivir hasta casi Mérida y desde el Guadalquivir al sur era Écija. Por lo tanto, más cordobeses o el territorio de Córdoba está aquí. Esa conexión con Córdoba es importantísima a través de la vía de la riqueza, con la profesora Marcia Zález, con la hemos hablado muchas veces. Esa vía de riqueza que trae el cobre y el plomo desde el Alto Gadiato y que trae el cinabrio y la posible amalgama del mercurio en Almadén. ¿Por qué? Pues porque Agriva está en Córdoba en el XIX, tiene que pagar numerario de plata a todas las legiones desmovilizadas en la guerra, Cantabra y Astur, en la ceca imperial de estar Córdoba, y la plata tiene que salir de algún sitio y la plata tiene que venir, lógicamente, de Almadén. Justo en el Bacar esas dos vías de riqueza confluyen. La que hacía que en el siglo I en Roma, según Plinio, el cobre cordobés fuera el más famoso, el cobre cordobés se extrae en la zona del Alto Gadiato y, evidentemente, todos los derivados del mercurio provenientes de Almadén bajaban a Córdoba, embarcaban en el puerto de Córdoba y marchaban a Roma. Y esa es nuestra vía de riqueza, o lo fue un día y debe seguir siéndola hoy. Hoy día se conserva, se conserva tallada la roca, como ven en la imagen. Por aquí pasó Agripa, Julio César, todas estas legiones, los capitales que derraman segundo de Mérida trajo a la mezquita de Córdoba. Todo esto pasó por aquí. En un territorio muy abrupto, en un terreno muy abrupto que salva 400 metros sobre el nivel del mar entre Córdoba, que está 110, y Cerro Muriano, que está 500. Cuando se construyó el ferrocarril fue la segunda vía de Europa de ensalvar mayor desnivel a final del siglo XIX y que hoy día pasa en estos sectores que ven. Y no tienen miedo a bajar 200 metros desnivel cuando llegan al Bacar directamente. Hoy nos sorprende, no sé si ha salido antes, nos sorprende cómo en el literario de Antonino dice que entre Córdoba y Melaria hay 73 kilómetros cuando hoy hay 98. Los había en época romana, porque tomaron una ruta mucho más corta de la que tomamos hoy día y, insisto, no tenían miedo a afrontar estos declives como el que ven en la depresión que lleva al pantano de Puente Nuevo. Esta vía la hemos localizado poco a poco, la hemos ido buscando poco a poco entre Córdoba y Melaria, pero al llegar a Espiel la perdemos. La perdemos porque el valle del Guadiato no son terrenos, son terrenos de otro tipo. La dehesa nos indica o nos conserva mucho mejor las cosas y entrando en el valle, pues llegando a Melaria, en el entorno del platillo volante del Masatrigo, es decir, de ese sombrerito que ven a la izquierda del que ahora hablaremos, esta vía se pierde. Pero esta vía había que documentarla. Tenemos muchos tramos y uno de los procesos de teledetección, que es lo que nos trae aquí hoy, es la fotogrametría que hemos intentado hacer dentro de la selva, que es el bosque mediterráneo de la dehesa y de la Sierra de Córdoba, y del cual se ha encargado Máximo Gasparini, que ahora les comentará cómo se ha hecho para documentar lo indocumentable, una vía tan abrupta como esta. Buenas tardes, pido disculpas por la molestia, pero hablaré en italiano, lo más despacio y sencillo posible, con la esperanza de entender la mayoría de lo que voy a explicar. Bueno, como ha dicho Antonio Monterroso, la vía collegaba Córdoba a Merida, e al nord de Córdoba, 14-15 kilómetros al nord de Córdoba, en la zona, así llamada hoy, Cerro Muriano, si conserva uno dei pochi tratti sicuramente riconoscibili e identificabili come tracciato della via romana. Questo tracciato rosso, che si trova nella località che ha un nome, Omen Nomin, che risuona, che richiama qualcosa, Loma dello Escalone. Perché? Perché si tratta di una via romana scavata interamente nella roccia della montagna e che, sul suo margine destro, è stata utilizzata anche come fronte di pietra, come fronte di cava, per ottenere blocchi di pietra che poi si sarebbero potuti riutilizzare non sappiamo bene dove. E presenta appunto questa struttura scalonata. Si tratta di un tratto di 430 metri di lunghezza, che si conserva perfettamente nelle impervie salite della Sierra nei pressi di Córdoba, appunto, e che presenta un disnivello di 30 metri dal suo punto con la quota inferiore al punto di quota superiore. Come abbiamo potuto documentare questo tratto di via attraverso le nuove tecniche di riproduzione tridimensionale attraverso metodica fotogrammetrica? La cosa più semplice sarebbe stata far volare un drone in questa zona. Ma una situazione come questa, di una strada romana, di un sentiero largo 4-5 metri e totalmente coperto da un fitto strato di vegetazione, come si vede nella foto, non avrebbe permesso il passaggio in sicurezza di un drone in una zona così impervia. Oltre a questo, bisogna tenere in conto i grandi salti di luminosità di zone di luce e zone di ombra che si incontravano appunto in questo tratto. E, come abbiamo detto prima, la conformazione orografica del terreno, che è sicuramente uno dei punti più impervi che l'antica via romana ha dovuto attraversare lungo il suo intero tracciato. Siamo arrivati a una soluzione, possiamo dire così, di compromesso. Abbiamo deciso, prima di tutto, di posizionare, di materializzare 90 punti di controllo, qui marcati in rosso, che servivano sia per effettuare il rilievo topografico con stazione totale, cogliendo appunto le coordinate di ogni singolo punto, e durante il processo di elaborazione fotogrammetrica avrebbero aiutato anche il giusto allineamento e posizionamento delle foto e il riconoscimento dei punti e collocazione nello spazio attraverso le nuove tecniche appunto di fotogrammetria structure from motion. A questo previo posizionamento dei punti lungo il percorso della via e lungo le pareti laterali, si è eseguito il rilievo topografico con stazione totale e, al termine di questo, si è proceduto con la raccolta delle foto necessarie per l'elaborazione fotogrammetica. Come ho detto, sarebbe risultato impossibile effettuare un volo con un drone in questa zona e quindi abbiamo deciso di utilizzare una pertica telescopica in fibra di vetro sulla cui sommità è stato possibile montare una camera reflex Canon EOS 1100D, quindi con una risoluzione bastante buona e una qualità del dettaglio sorprendente per le condizioni di lavoro nelle quali ci siamo dovuti affrontare. L'altezza media della cattura delle foto è stata di circa 4 metri con una distanza focale di 18 mm della camera fotografica, corrispondente a un 29 mm full frame e ogni foto è stata catturata muovendo la pertica e la camera appunto seguendo un reticolo, una rete di spostamento di un metro e mezzo di lato e un metro e mezzo in avanti, per così dire. Allora, alla fine della raccolta delle foto necessarie per l'elaborazione fotogrammetrica abbiamo ottenuto un numero totale di 2400 foto necessarie per produrre il modello 3D con una ground sample distance che sarebbe la corrispondenza tra pixel e dimensione della realtà catturata in questo punto della foto, di corrispondenza tra un millimetro reale a un pixel di ogni fotografia catturata. E il risultato dopo l'elaborazione fotogrammetrica è stato questo. Questo è un dettaglio della nube di punti, un dettaglio dei 679 milioni di punti raccolti e generati dall'elaborazione fotogrammetrica e che hanno dato un dettaglio generale del modello di questa qualità. Alla generazione della nube di punti è seguita la creazione di una mesh di una superficie, in questo caso semplificata, tutti i punti sono stati triangolati e uniti tra loro per generare appunto una superficie unitaria di 45 milioni di triangoli. E qui vediamo un dettaglio della mesh della superficie texturizzata con la sovrapposizione del dato RGB delle foto su ogni triangolo corrispondente nella superficie. Ma da questo modello cosa è stato possibile ottenere? Abbiamo fatto semplicemente a una scala ridotta quello che si fa generalmente con la fotogrammetria aerea o la fotogrammetria da drone. E' stato possibile ottenere ortoimmagini rettificate e il conseguente modello digitale della superficie. Ovviamente i bordi del modello sono abbastanza frastagliati e sono presenti degli spazi bianchi perché corrispondono alle parti che sono state pulite della vegetazione in eccesso che si trovava in questa zona e che avrebbero reso molto più difficile e impervia l'interpretazione dei dati. Quella di prima era una parte, un dettaglio della via. Qui vediamo il totale dei 430 metri della via in ortofoto e in DSM, in modello digitale di superficie. E si vede che la lunghezza totale della strada, appunto, della via è di 430 metri, che la larghezza della via variava dai 4 ai 5 metri e che il disnivello dal punto più basso al punto più alto è di 29 metri, corrispondente a una pendenza generale del 7% e se si nota, se si guarda con attenzione nel DSM, è possibile notare come questo disnivello sia omogeneo, corrisponde a un salto di quota di 10 metri per ogni circa 150 metri. Con una pendenza del 7% siamo nel limite per permettere un passaggio più o meno agevole di carri pieni di materiale in una zona impervia come quella di Serro Muriano. Il 7% se si cogemo una bicicleta e proviamo, non ci vediamo molto bene di lo che è, soprattutto in bajada per i carri che in subito, a la ora di traere il materiale. Come diciamo, esa via la perdiamo a la altura di Espiel, nel barri del Guadiato, sappiamo per dove va, già la incontraremo, però arriviamo al centro, al nudo di tutto questo, che è Melaria, esa città della che Plinio, come con Sisa, può dire, una città di no poca nobilezza, dentro di tutta la serie della città di Turdula, della Ventura Turdula, che città. Melaria, antigua, di dove i melariensi oggi toman su gentilicio, per lo tanto, una memoria continuata per i secoli, però una città come di città di arqueologo, ancora per descobrir completamente. Sabiamo, sempre, in Fuente de Juna, in Pueblo Nuo, hai coleccioni, hai gente che conosce perfectamente questo, e, beh, hai avuto materiale tutta la vita, l'ogicamente. Lo que destaca è ese, insisto, ese platillo volante, ese sombrerito, che arriva tiene los resti estructurali di un edificio enorme, di unos 15 metri di largo, in muri di Oboschamenticium, che non si parezano a ninguno di los recinti torres, a ninguno di los recinti fortificati, a la Serena, a la Alcudia, e che non sappiamo molto bene che è, per pintar un pochino, possiamo pensare, in una construzione sacra, ma che sacra, una specie di vela, che guiase il passo della via. L'ogicamente, siamo in nucleo di popolazione molto piccino, entre Córdoba e Melaria non hai n'una sola città, sono 73 km, había le aldeite che stavano entre mezzo, però, per guiarsi, questo tendria che essere una specie di faro, ese cerro del Masatrigo, dove referenzial la posizione, a dove, come Vitorino dicia, tutti i caminos entre Córdoba e la Serena conflui, che in Melaria. In il cerro del Masatrigo si appogiano le casano scavano per i clandestini, ancora con un alzato di ese tipo. In la orilla del embalse del pantano del arroyo San Pedro, tutte le pilete e le strutture industriali che avevano il perímetro di questa città. Incluso, in tutta questa serie di affloramenti roccosi, abbiamo le straccioni di silla di epoca romana, della qualità che vedo in l'imagine. Tutto questo sta disperso, sta senza plano, sta senza studio ancora, l'ogicamente, perché, come si sapo, qui la propietà ancora non è pubblica, e, in fin, è un po' il nudo di tutto questo. Melaria gestionava un territorio di circa 2.200 km al quadro, praticamente tutto il nord della provincia di Córdoba limitava con Casibel Alcázar e Hinojosa, sepulcros di melariensi hanno apparecito quasi in Hinojosa, arrivava al sud di Badajoz, confinava con Azuaga, con il minicibio di Azuaga, e confinava con Córdoba a la altura di Villanero del Rey. Ese territorio, poi, tiene moltissimi recursos, entre le quali, soprattutto, il acueducto di Melaria, pagato per i figli di Gallo Agniano, con cui dà il testamento a i figli di pagare la promessa che l'hanno fatto, come d'un bini che non pagò, le tocò a i figli, e che si può seguir perfectamente tanto in su trazado a flor di piel come in il sendero, che deixa su recubrimiento e su protezione con piedra, per che, l'ogitamente, la labore agrícola antiga non lo dañase, e che podemos seguir perfectamente en el entorno del Puente de la Lana. Se recuerda a los visitantes que el museo cerrará sus puertas dentro de 10 minutos. Bueno, pues... Sigan las indicaciones del personal de acción al público. Take your personal belongings, que dice el AVE. Una referencia, lógicamente, y homenaje al profesor Blasquez con la mina de la Loba a él. Recuerda a los visitantes que el museo cerrará sus puertas dentro de 10 minutos. Por favor, sigan las indicaciones del personal de acción al público. Visitors are reminded of the museum will close in 10 minutes. Please kindly follow the instructions of our customer service and thank you. La mina de la Loba, excavada por la Universidad de Burdeo y por el profesor Blasquez, tanto los manuales de minería y uno de los recursos en territorio, en terreno de Fuente de Juna que hay que todavía poner en valor. Dentro de esos centros menores que tuvo que haber entre Córdoba, entre Velaria y Córdoba, pues hay uno que lo vimos hace dos semanas. En el kilómetro 4 de la antigua carretera de Villanueva del Rey a la estación apareció el único miliario de los dos, uno de época de Nerón o de Constantino, que tenemos en esta vía. Apareció una labor agrícola, se entregó al Departamento de Filología Latina de la Universidad de Córdoba y todavía anda por ahí en el patio de alguna casa, pero bueno, lo recuperaremos. Lo importante es que nos fuimos a ese kilómetro 4 y no solo hay un miliario, hay un asentamiento, hay un promontorio defensivo, se ve perfectamente, donde está lleno de tegula romana y sobre todo está lleno de muros de 50 centímetros de espesor que llenan prácticamente toda la planicie de ese promontorio que lógicamente está defendiendo y administrando el paso de la vía justo en el límite entre el ager melariensis y el ager cordubensis. Por lo tanto, no es solo un miliario el que marcaba la diferencia o la separación entre Córdoba y Melaria, sino es un puesto fronterizo, un amansio, lógicamente, la que detenta esa responsabilidad y por lo tanto, pues ya tenemos dos yacimientos romanos en este territorio que ver. El problema de todo este territorio es que es un territorio inmenso, con núcleos de población muy pequeños que no podemos prospectar a pie por más que Vistorino me anime a meterme allí, pero son muchos kilómetros. Necesitamos la ayuda de las herramientas de teledetección actuales, una de ellas, de las más vanguardistas y novedosas, en la que representa hoy día Teresa Martínez Reche de la aplicación civil de la Agencia Espacial Italiana, Teleespacio Ibérica, que son los propietarios de una de las constelaciones satélite o la constelación satélite espía en un radar bandasar más potente del mundo, son las que utilizan para vigilar el tráfico de inmigración en el Mediterráneo y otro tipo de aspectos relacionados con la defensa, lógicamente. Y nos trajimos el satélite de Cosmo Skymed al Alto Guadiato y ahora, pues, Teresa hablará un momentito de las… Sí, sí, tranquila, sí. De lo que es Cosmo Skymed, tranquila, 10, 12 minutos no hay problema. De lo que es Cosmo Skymed y luego yo seguiré con los resultados de la aplicación del satélite. Y creo que es la primera vez que se utiliza en España para fines arqueológicos. Bueno, la verdad que… Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Museo Arqueológico y en especial a Antonio. Sí, voy a hacer, de hecho, un breve paréntesis a la arqueología porque, como bien indica Antonio, quería explicar un poquito qué hacemos en la empresa. Introducir el satélite radar como Skymed, como herramienta y como tecnología bastante novedosa en arqueología. Voy a comentar unos proyectos principales que hemos desarrollado en la compañía y que me gustaría que, bueno, un poco entre todos y especialmente con el desenlace de las conclusiones que indicará Antonio en el proyecto, pues podamos fomentar el uso de este tipo de imágenes que, si bien se han utilizado, creo que es algo innovador y, bueno, que merece la pena potenciar y fomentar, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, Teleespacio es una compañía internacional que pertenece al grupo tanto de Leonardo como Tales. Es una empresa de observación de la Tierra que, bueno, se dedica principalmente a la ingeniería satelital y a la explotación de las imágenes, ¿no? Nuestra compañía hermana es Tales Alena Space que pertenece también en un tanto por ciento o sea, pertenece a las mismas compañías pero en el tanto por ciento inverso que nosotros y, principalmente, podemos decir que cubrimos todo el sector satelital en el sentido de que definimos las masones espaciales, las producimos, toda la operación desde el lanzamiento hasta la producción y luego la aplicación y los servicios que se sacan a partir de las imágenes. Tenemos presencia internacional con sede principalmente en Roma aunque tenemos también presencia en Francia, en Alemania, Congaf, Reino Unido y en Sudamérica, Argentina y Brasil. Como comentaba, lo que es la compañía del espacio podemos decir que abarca todo lo que es la industria satelital pero nosotros concretamente Teleespacio Ibérica somos los teleespacios españoles tenemos sede tanto en Barcelona como en Madrid y nos dedicamos más que nada tanto a la geoinformación es decir, a la explotación del servicio de las imágenes satélite como a las telecomunicaciones. Telecomunicaciones en principio no procede comentarlo ahora por tanto me voy a enfocar más bien en qué hacemos en el campo de la geoinformación. Muy brevemente básicamente nos dedicamos a generar cartografía a partir de imágenes satélite tenemos proyectos bastante ambiciosos colaboramos en centros de investigación con la Agencia Espacial Europea etcétera todos los datos que generamos a partir de imágenes de satélite los integramos en sistemas de información geográfica sistemas informáticos y adaptados a las necesidades del cliente también tenemos un departamento propio de teledetección utilizamos tanto imágenes ópticas como radar que me enfocaré ahora a explicar un poquito más detalle y también hacemos proyectos de geosciencias con toda la combinación o sea y con todos los productos que se pueden sacar a partir de imágenes satélite y con datos de campo damos bastante soporte a proyectos de geosciencias y bueno telemedicina y telecomunicaciones que bueno en principio no tienen mucho que ver con arqueología por tanto lo pasaré un poquito como comentaba antes partimos de imágenes satélite y todo el dato bruto que se puede sacar lo integramos en sistemas de información geográfica es decir hacemos un procesado de imágenes somos proveedores de imágenes tanto ópticas como radar de casi todas las posibles y a partir de esas imágenes las georeferenciamos generamos cartografía tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones diferentes escalas también generamos modelos digitales del terreno de superficie generamos mapas temáticos para diferentes sectores como son la agricultura también utilizando la tecnología de detección de cambios gracias a que bueno contamos con una cantidad inmensa de datos y de posibilidad de adquirir imágenes de satélite que nos permiten hacer proyectos en los que bueno tanto en el mundo de las emergencias etcétera son claves y bueno a continuación voy a explicar me voy a centrar un poquito más en lo que es el radar en la constelación Cosmo Skymed que es la constelación de imágenes radar que opera teleespacio junto con la agencia espacial italiana y luego me voy a centrar en las aplicaciones y en los proyectos más relevantes que hemos realizado utilizando imágenes radar y un poco entre todos y también con la ayuda de Antonio cuando lo estemos comentando cómo podemos intentar fomentar el uso de estas imágenes radar a la arqueología bueno brevemente no sé si conocéis un poco en qué consisten las imágenes radar estamos acostumbrados a trabajar con las imágenes ópticas o con las imágenes térmicas digamos que las imágenes radar se basan en sensores activos en el sentido de que emiten ellos mismos la radiación y la reciben al contrario de una imagen óptica que lo que percibimos son las típicas imágenes que estamos acostumbrados a ver en Google Earth etcétera que realmente lo que lo que percibimos es la energía reflejada del sol en este sentido pues las imágenes radar respecto a las ópticas tienen unas ventajas y tienen unos inconvenientes evidentemente como comentaba emiten la energía reflejada entonces la ventaja que tiene respecto al óptico es que pueden atravesar las nubes en este sentido podemos adquirir imágenes en cualquier condición meteorológica esto es muy bueno especialmente para zonas en las que la meteorología es complicada la verdad que tenemos muchos proyectos especialmente en Sudamérica porque el acceso a imágenes ópticas es muy complicado porque la meteorología no lo permite y luego también tiene otras ventajas que el óptico no tiene en el sentido de que es especialmente sensible a la rugosidad y a la humedad del terreno al igual que una imagen óptica nos permite adquirir en diferentes bandas del espectro y el terreno de hecho es sensible a ciertas bandas del espectro la morfología y en este caso también aplicado a la arqueología el territorio en sí nos permite nos permite tener unas características que sólo son posibles de analizar con metodologías radar esto no quiere decir que bueno el radar sea una maravilla da cierto miedo porque son imágenes que no son muy amigables a la vista son imágenes en blanco y negro suelen tener bastante ruido ahora Antonio mostrará también imágenes a mayor resolución del proyecto pero son imágenes que realmente con cierto procesado y con algoritmos etcétera tienen una potencialidad bastante interesante bueno esto es una ilustración de lo que se vería se ve también de noche lo que permitiría ver lo que se permitiría ver con imagen óptica y lo que se permitiría ver con una imagen SAR o radar es lo mismo en este caso y como en ciertas condiciones no tendríamos más remedio que optar por imágenes radar para entender un poquito qué es una imagen radar pues es interesante destacar que la señal que los factores que influyen a una señal radar vienen muy condicionados por cómo sea la cubierta cómo sea el territorio son muy muy sensibles a la rugosidad del terreno y a las propiedades eléctricas entonces en este sentido si conocemos previamente el terreno o incluso sin conocerlo mediante la señal radar que básicamente a la vista es una imagen en blanco y negro veremos que los píxeles más blancos son señales retrodispersadas con mayor intensidad es decir donde realmente hay más rugosidad esto nos daría indicación pues de que si un terreno es liso y aparece unos píxeles por así decirlo y simplificando brillantes tendríamos ahí una orografía del terreno que nos podría indicar pues algún yacimiento arqueológico o algún elemento rugoso como hemos indicado también en presentaciones anteriores la arqueología está relacionada con lo que puede haber en el subsuelo pero lo que hay en el subsuelo realmente está relacionado con lo que hay en la superficie del terreno es decir si conocemos bien la superficie del terreno y tenemos buena información de la humedad y de la rugosidad pues tenemos unas indicaciones muy buenas de lo que puede haber debajo eso por un lado luego también la imagen radar trabaja en distintas bandas en concreto en banda X C o L en concreto el satélite Cosmo Scalmer que ahora comentaré en mayor detalle trabaja en banda X 3 centímetros por un lado que significa bueno es una banda es una longitud de onda muy corta eso quiere decir que no atraviesa por ejemplo la copa de los árboles sin embargo y ahora lo comentaré el tener una banda de longitud de onda tan pequeña nos permite tener imágenes de una resolución bastante buena y permite también generar aplicaciones que nos van a dar información también de mucho detalle ahí como comento en la ilustración superior derecha dependiendo también del tipo de superficie que tengamos en el territorio y de la reflexión que haya pues vamos a tener bastante información sobre el territorio otra otra característica que tenemos en una imagen radar es la polarización dependiendo del plano de polarización puede ser vertical horizontal y las imágenes radar también nos permiten hacer esta configuración en concreto el satélite Cosmo nos permite tener polarización cruzada y en este sentido si entendemos bien estos conceptos y podemos tener imágenes en distintos momentos del tiempo es una información bastante valiosa que bueno lo dejo un poco ahí porque son conceptos un poquito más complicados a lo que me refiero es que dan información que una imagen óptica no 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 llegaría en este caso rápidamente presento la constelación Cosmo Skymed son cuatro satélites con la misma configuración que se lanzaron desde el 2007 y el último en el 2010 están plenamente operativos y de hecho se va a lanzar hay algún error en el cronograma la segunda generación de Cosmo se lanzará el año que viene también en banda X banda en tres centímetros y también quería mencionar que se va a lanzar no en el 2015 sino el año que viene en el 2018 dos satélites de banda L ¿qué significa la banda L? al igual que la banda X es una longitud de onda muy pequeñita de tres centímetros la banda L tiene una longitud de onda de veintitrés centímetros y esto sí nos va a permitir atravesar la vegetación la vegetación u otro tipo de terreno que nos ha demasado grueso en ese sentido vamos a tener una capacidad de satélites pues bastante amplia para poder utilizar en distintas aplicaciones algunas características y ventajas rápidas de este sensor como comentaba son imágenes que se pueden adquirir de día y de noche como cualquier imagen radar permiten capturar imágenes a muy alta resolución hasta un metro esto no era muy normal con imágenes radar y la verdad que las potencialidades son muy buenas con esta resolución incluso algo menor para aplicaciones militares pero para aplicaciones civiles hasta un metro imágenes de alta calidad permite tomar grandes áreas que es un poco la ventaja que tiene también la la teledetección de imágenes satélites respecto a la fotografía aérea en el sentido de que permite abarcar grandes áreas a un coste pues bastante razonable sin tener que mandar un avión etcétera ¿no? otra de las ventajas es que podemos tener imágenes con una revisita bastante buena imágenes diarias incluso este satélite tiene también la capacidad tiene lo que llamamos la revisita interferométrica la revisita interferométrica quiere decir que que el satélite pasa por el pasa por el mismo sitio en el sentido de que puede adquirir una zona con las mismas propiedades eso quiere decir que permite unas aplicaciones que que de otra manera no serían posibles con una imagen óptica podemos tener imágenes cada cierto tiempo pero la luminosidad y otras características nos hacen que las las propiedades del estudio de una zona concreta varíen sin embargo el poder tener la captura de una imagen con las mismas propiedades de adquisición nos permite ciertas aplicaciones ¿no? paso rápidamente las imágenes como Skymed las podemos adquirir en distintos modos de adquisición y distintas resoluciones desde un metro hasta treinta metros las imágenes de un metro serán imágenes más pequeñas de diez por diez metros y las imágenes de una resolución de treinta metros abarcan anchos de barrido bastante mayores quiero decir que es configurable ¿no? rápidamente algunas aplicaciones que interesantes que fuera de la arqueología pero que ahora veremos cómo podrían aplicar utilizando imágenes radar pues por un lado mapas de usos del suelo en zonas especialmente difíciles de acceder y sobre todo meteorológicamente complicadas permite generar estudios de cartografía de escala desde uno diez mil hasta uno cincuenta mil ¿no? otro proyecto que hemos realizado son la generación de modelos digitales del terreno mediante radar gramatría al igual que con imágenes ópticas se pueden adquirir zonas desde distintos puntos de vista y generar modelos digitales del terreno otra aplicación interesante que quería resaltar aquí que hemos participado también con el INTA en un proyecto de investigación es un proyecto de target detection y yo creo que esto también sería bastante interesante para arqueología en el sentido de que bueno la imagen radar no es muy amigable pero a partir de algoritmos se pueden detectar ciertos elementos bueno en este caso eran cosas militares o elementos muy pequeños pero que procesando la imagen se conseguían resultados muy interesantes ¿no? de pequeño tamaño otra aplicación que quería destacar y que bueno creo que es muy interesante en el mundo de la arqueología la verdad que no sé si se está utilizando es el tema de las subsidencias es decir las deformaciones del terreno con el satélite Cosmo Skyman y gracias a su capacidad interferométrica es decir la capacidad que tiene el satélite de adquirir imágenes con la misma configuración somos capaces de en un territorio identificar automáticamente puntos estables que se llaman PSP permanent scattering y medir en esos puntos deformaciones del orden de milímetros para eso que se necesita se necesita un stack previo es decir un conjunto de imágenes aproximadamente unas 20 imágenes y a partir de ahí se van tomando imágenes con esta misma configuración y se van midiendo las deformaciones de en torno a milímetros creo que esto es muy interesante para arqueología de hecho hicimos un proyecto bastante interesante con el canal de Isabel II que está publicado en internet lo podéis ver si os interesa y digo que es muy interesante porque se hizo una monitorización de inyección y de extracción de hidrocarburos y luego esta técnica se contrastó con con aparatos de topografía clásica es decir está demostrado que que esta tecnología sirvió y que se se pudieron medir sus exigencias en torno a milímetros esto es un caso en un acuífero y se puede aplicar por ejemplo a monitorización de infraestructuras en este caso por ejemplo en la ilustración inferior derecha se ven los puntos verdes y amarillos que es donde se detestan las deformaciones tienen que ser puntos estables se ve que la infraestructura sí es estable pero no perdamos de vista que no solo importa la infraestructura o la monitorización de algo en concreto sino el entorno es muy importante en este caso la infraestructura sí que era estable pero la ladera se estaba deslizando vale sí ya ya acabo y luego sí sí y luego ya rápidamente bueno y en base a lo que estaba comentando antes pues intentar ahora comentar a Antonio en detalle como las imágenes Saris Radar le han sido de bastante ayuda al proyecto en el sentido de que son muy sensibles a la humedad son muy sensibles también a las características geométricas y las texturas y las sombras que son necesarios en arqueología y nada y básicamente la potencialidad que tiene en concreto la imagen radar de un metro ¿no? sobre todo creo que es un es bastante interesante fomentar el estudio arqueológico intentando también modificar parámetros de adquisición de las imágenes porque como he comentado lo bueno que tiene la imagen radar es que nosotros mismos podemos concretar concretar esos parámetros de adquisición como son la polarización ángulos de incidencia y teniendo un conocimiento de los algoritmos que se pueden emplear creo que serían bastante útiles para para arqueología y me he extendido mucho perdón no te preocupes pero es que a las ocho y media nos liberan yo tengo que trabajar todavía mucho con esta imagen las manejo regular todavía dan mucho más de sí de lo que yo he podido ver seguro encargamos a Teleespacio Ibérica una spotlight de 49 kilómetros cuadrados una 7x7 pequeñita para ver cómo funcionaba como dice Teresa esto funciona con lluvia con nieve con viento de noche y la podemos captar cuando queramos para aplicaciones militares tienen 50 centímetros píxel que es tremendo para aplicaciones civiles un metro aunque esta tiene un poquito más de ajuste me parece y estamos muy bien ¿para qué nos ha servido? rápidamente detecta muy bien las humedades detecta muy bien la rebusidad pues por ejemplo a partir del masatrigo en dirección a la granjuela y la zona de la serena esa vía romana no sabemos dónde tuerce sabemos más o menos por dónde por la cuestión de los arroyos y la cuestión de la bueno el cauce que tiene que llegar pero no sabemos por dónde la imagen de arriba a la izquierda esas flechitas blancas no muestran nada en la fotografía óptica del Penoa sin embargo la imagen de la derecha aquí se ve mejor muestran una banda rugosa muy muy larga que se ve aquí donde están las flechitas que no es un acuífero no es una tubería no es un camino no es una linde hemos estudiado absolutamente todo lo que puede ser y no es nada de esto mide 5 metros de ancho es constante y quizás lo lógico puede ser que guarde la estructura de la vía romana debajo pues que lógicamente succiona y emite distintas pulsos a la hora de pasar el radar ya verificaremos si esto es así o no lo es también para ajustar el satélite lógicamente esto es tan novedoso que hay que ajustarlo solo un proyecto en China y los colegas italianos en Basilicata y en Roma han desarrollado esto solo hay seis sitios arqueológicos del mundo donde lo han desarrollado para el guardiato teníamos también el mapa histórico esto sirve para detectar caminos pero sirve para detectar cómo caminos públicos han sido invadidos y roturados por propiedades privadas en este caso el camino histórico que la orden de Calatrava seguía entre sus dos villas medievales de la encomienda que eran Belmez y Fuente de Juna ese camino histórico con un pasado pues lógicamente por recuperar se ha roturado una vez que el pantano que se construyó pues impide que se pase pues los agricultores lo han roturado pero con el satélite fíjense en la imagen del Penoa no se ve absolutamente nada sin embargo el radar nos lo da en esta superficie blanca lógicamente más rogosa que nos emite el trazo de ese camino sirve también para una cosa fundamental Melaria es una ciudad llena de arroyos llena de agua y de acuíferos hoy día los acuíferos están en un sitio y en época romana estaban en otro si queremos hacer análisis palinológico tenemos que ir a los acuíferos antiguos y no los de ahora y Colmes Caimen nos da todas las zonas de humedales cercanas a esas cuencas antiguas a esos paleocauces que hoy día con la fotografía óptica no vemos la térmica sí que lo ve por ejemplo paleocauces pues aquí lo tiene muy clarito uno al lado del otro aunque este también se ve con la óptica pero esto no en el interior de la ciudad dentro del reciente amuragado de Melaria había acuíferos que lógicamente no detectábamos por lo tanto cuestiones de palocauces de río que nos sirven para detectar la viabilidad y la articulación de la ciudad esa posible identificación de la vía recuperación del radar antiguo y como decía Teresa en un terreno llano de cereal donde hay algo rugoso como un dolmen destruido en este caso pues canta perfectamente en la imagen radar de ese plano del satélite bajamos a la teledetección aérea transportada en avioneta y en dron junto con el Instituto Andaluz de Agricultura Sostenible del CSIC que está en Córdoba en la granja del estado donde trabaja Pablo Zarco que es un ingeniero de reputación mundial en técnica hiperespectral y en sensores él es ingeniero agrónomo ingeniero aeroespacial se construye sus aviones se construye sus sensores y los modifica como él quiere tienen un laboratorio pues que se dedica a agricultura de precisión en colaboración con Cetanil Sensing Solución como nos conocimos y desarrollan trabajo de arquitectura de agricultura de precisión en todo el mundo fabricando insisto ellos los modelos y los sensores miden índices de todo tipo como decía Raúl no insistiré de estrés hídrico de plantas de fotosíntesis de todo lo que genera el subsuelo y que atrapa el suelo son capaces de hacer vuelos de 4.000 hectáreas a una precisión de 50 centímetros píxel pero en el área son capaces de hacer vuelos de 1.000 hectáreas a 19 centímetros píxel como fue el primero el primero que hicimos insisto el laboratorio está en Córdoba y este es Pablo y de ellos parte la realización de estos tres vuelos en avionetas luego algunos procesados por Raúl y Noel empresa con la cual el CSIC el Instituto de Agricultura Sostenible tiene un contrato esos vuelos térmicos tenemos la imagen óptica Raúl lo ha explicado no hay más mucho sobre incidir esa imagen óptica por avión tiene si no recuerdo mal 3 centímetros píxel o 7 centímetros píxel prácticamente nada podemos detectar edificios en el entorno de Melaria de 12 metros de largo desde un avión que vuela a 250 metros de altura como ven en la imagen podemos detectar caos puentes rotos sobre el río Guadiato que hoy día están destruidos podemos detectar perfectamente aquí anomalías no sé si son mausoleos funerarios o qué otra construcción son y sobre todo en este entorno tanto en lo importante como siempre se dice hay que hacer la fotografía en mayo final de abril cuando todo está húmedo y hay mayores contrastes pues allí el contraste dura poco porque pasamos del invierno al verano en dos días entonces está pendiente de la avioneta o se te seca el terreno y funciona en terreno seco y sobre todo funciona en terreno segado que es lo más importante esa fotografía óptica se hizo también por fotografía térmica fotografía térmica pues que es capaz de mostrar las tuberías de riego tan claramente como las ven aquí o las roturaciones las divisiones del terreno para la siembra como las ven aquí es capaz de decirnos que ese cerro del Masatrigo no era así en la antigüedad era un ínselbe era un peñón que los romanos recortaron y adaptaron ¿para qué? para como empeñar roya adosar todas las casas a la ladera de la montaña y utilizarla por una parte y utilizarlo como cantera por la otra pero nos da por ejemplo caminos antiguos trazas antiguas que no teníamos incluso nos da estas dos trazas paralelas que bueno yo busco y busco la muralla de Milaria y no la encuentro por ningún sitio pero bueno a ver si estas dos trazas nos acaban ayudando y nos dan edificios o entramados cuadrangulares o rectangulares como el que ven en la imagen que la fotografía óptica pues tiene más fatiga a la hora de detectarla y sobre todo pues nos va dando este redondelito elíptico que tiene pinta de y que esperemos sea el día de mañana por lo que su forma un poco de gentuir y de la que luego hablaré esa vía romana que habíamos perdido porque el valle del Guadiato de terreno mucho más arcilloso no nos la mostraba pues si fuéramos al norte de España y tuviéramos una fotografía y una avioneta pues la veríamos perfectamente en la fotografía veríamos las cunetas de defensa y veríamos el firme de la vía pero esto insisto en tierras que soportan 45 grados no es posible salvo que tengamos fotografía térmica esa fotografía térmica es capaz de captar las cunetas de defensa de la vía por un tramo de unos 506 metros en el entorno de la plaza de Toros de Belmés precisamente por condensación y contraste de humedad y temperatura a fotografía óptica y térmica se añade la fotografía espectral que hicieron los amigos de Zetanir en el cerro del Masatrigo cogido con estas pinzas del dron en esta imagen que hicimos en abril si no recuerdo mal del año pasado con el premiso de la generosidad de la propiedad ese dron llevaba esta cámara multiespectral con seis canales con seis ojos distintos que ve mucho más de lo que nosotros vemos y como decía Raúl antes ahora vemos más cosas porque la espectral nos lo dijo nos lo mostró fíjense que bien se ven los entramados de los edificios yo no sé decir qué tipo de construcción es esta si sé que es una una parte de un barrio son dos calles con construcciones dentro por aquí y por aquí si sé decirles que se ven perfectamente en este entorno y esto es solo por la respuesta que el cultivo daba a la pregunta del sensor y además lo cogimos mal nutrido porque tenía la roya y buena parte de la infección de la roya no nos permitió ver más cosas de las que teníamos que haber visto pero incluso esa malnutrición la captó el SAR perfectamente se ven perfectamente las casas se ven aquí lo ven si me siguen con el ratón se ven todos los muros de las casas que bordean el cerro aquí las tienen en detalle concretamente y sobre todo pues se ve esta larga calle ahora la veremos aquí hay otro complejo enorme rectangular ahora veremos la calle otro complejo enorme rectangular y sobre todo esta larga calle enorme 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 con los edificios con esa nitidez y esto es gracias a la fotosíntesis del cereal todo hecho hasta el punto de poder saber eso es una fotografía pero es un plano podemos dibujar podemos excavar y podemos hacer una estimación de cuántos metros cúbicos de tierra por dónde acceder y por dónde no que es lo que nos interesa en esto prever y ser predictivos antes de intervenir no estamos en zonas de municipios de 60.000 habitantes llenos de recursos estamos en una zona de municipios pequeños donde los recursos escasean y donde esto se imponía antes de hacer cualquier tipo de operación en el terreno al cual todavía no hemos bajado y si la muralla no era la de antes pues tiene que ser esta con un torreón semicircular una u otra como decía eso todos esos vuelos generan modelos digitales del terreno todos estos vuelos están en tres dimensiones incluso con el terreno cegado vemos perfectamente como la vía entra en el área desde fuera el tramito de muralla que antes les decía está por aquí se ve perfectamente dos calles paralelas en el entorno del camino por el que se accede al pantano superponiendo un modelo la térmica sobre la óptica la óptica sobre la térmica la espectral sobre la óptica podemos ver todavía más cosas y yo podemos ver lo que hoy día es solo un deseo un deseo de que este óvalo de aquí que está en buen sitio este óvalo de aquí pues el día de mañana con una buena prospección geofísica pues acabe siendo un anfiteatro que es de todo lo que tiene pinta no estamos en torreparedones con la geofísica donde lo tenemos claro aquí estamos en el paso previo pero el día que podamos hacemos una prospección geofísica y me juego unas cervezas con ustedes a que esto es un anfiteatro seguro eso va también con una fotogrametría en tres dimensiones de iconos monumentales más en detalle si la resolución era 19 centímetros píxel la avioneta 7 centímetros píxel la óptica seleccionando el cerro del Masatrigo y el cerro del Castillo de Belmes llegamos a una resolución óptica de un centímetro píxel para la fotografía cogida lógicamente con puntos GPS genera restitucciones en 3D como esta ¿para qué sirve esto? porque en un castillo no se puede hacer lectura de paramentos porque nos caemos eso está así pero con la precisión de la fotogrametría pues este verano haremos la lectura arquitectónica la lectura estatigráfica de los paramentos del Castillo de Belmes este vídeo no funciona igualmente tenemos ese detalle para el cerro del Masatrigo para estudiar cada corte que hay en él y estudiar todas las casas y todos los caminos que los modificaron y poder luego pasar esto a lo que es el último paso toda esta información cuesta mucho dinero los vuelos no son baratos yo creo que son baratos por todo lo que dan es mucho más barato un vuelo que una excavación y cualquier tipo de operación son 50 kilómetros cuadrados o son miles hectáreas voladas que si las tuviéramos que patear costarían 20 veces lo que vale pero aún así un conjunto de vuelos de este tipo pues acaba costando no puede quedarse mi ordenador del despacho muerto sin que nadie lo vea ¿qué hemos hecho? hemos cogido todo ese sistema del territorio todo ese modelo digital a esa precisión y hemos construido un mirador virtual histórico hemos pasado toda esa historia del paisaje desde época romana a época medieval desarrollándola en un mirador 360 donde pues la gente cualquier en cualquier estato social que nos pongamos pueda ver este paisaje en vivo en un paisaje virtual sobre cómo era el entorno entre la entrada de la vía por Sierra Palacio hasta Melaria y el Peñón de Peñarroya desde la antigüedad hasta época medieval hemos hecho el primero en el único sitio que podemos hoy día el único sitio que es público que es el Cerro del Castillo de Belmés esperemos que el día de mañana en Melaria en el Castillo del Viandar en El Hoyo en Peñarroya Pueblo Nuevo con un componente industrial podemos hacer podamos hacer una red de miradores virtuales que sean el primer punto para que quien quiera venir luego vaya al paisaje de verdad porque aunque el virtual sea muy bonito el bonito sigue siendo todavía este que les muestro muchísimas gracias aplausos